Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida, te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Mira mi soledad, mira mi soledad Querida, piensa en mi solo momento Y ve, date cuenta de que el tiempo es cruel No, Dianita, te corchamos ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? No tengo dinero ni nada que hacer Tampoco Quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Pues páguenlo Querida Ven a mí que estoy sufriendo Oh, ven a mí que estoy muriendo Ven a esta soledad Ven a esta soledad Que no me sienta. Ya no me sienta nada bien Que no me sienta Para mí